¡Por ti, mi linda! ¡Qué actitud que tengo! ¡Vamos, mi linda! Dios mío, Marcilo, por Dios. ¡Mena lo buena que está! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Qué actitud para bajar! ¡Remeto! La tenía como, digo, va a entrar como más tímida, copando, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Ay, qué impresión. Pero, ¿está nerviosa o no? ¿Que yo le impresiono o le impresiono en el estudio? Sí, claro. Me llamó mucho la atención. ¿Le llamó la atención como ser extraño, así, raro? Es como que, no sé, es como ver un, no sé, algo de... ¿Cómo un qué? ¿Qué dice? Es como ver... Un halo de misterio. ¿La conoce más usted? Porque, no sé, dice que yo la sorprendo, no sé, como ver, no sé, es raro. Y nada de otra manera. Perdón, ¿cómo iba tu imaginación? ¿Cómo me imaginabas? No sé, es como ver como un superhéroe en persona. Un superhéroe en persona. Es una persona que la viste siempre, no sé, en la televisión. La ves en la tele, la ves en la tele, claro. Bueno, perfecto. ¿Usted la conoce? Pero a Debrito, ¿no lo ves como un superhéroe? Sí. La cara de Debrito. No, esta vino por vos. Amiga de López. ¿Por mí? Sí, bajó así, derecho. No. No, por favor. Por favor, ya había bajado por Ruggeri también. Ya provocó el polaco con Ruggeri y dijo, voy por más. Perdón, ¿el polaco le gusta a usted? No, me parece genial, él me encanta su onda y su... ¿Cuál es la onda de los hombres que le gusta? Porque, no sé, Osvaldo era más un jugador de fútbol, el polaco es un cantante. Porque, no, Navarrete no, el Mago Sin Dientes tampoco. Navarrete está ocupado. ¿Hay algún hombre, un tipo de hombre que usted diga? Tipo máximo. Tipo máximo, así. No, pero hay algunos... ¿Los cantantes te gustan? ¿Los rockeros, así? ¿Qué onda? No, no me gustan los rockeros. No. ¿Futbolistas? Me gustan mucho los futbolistas. ¿En serio? Pero porque yo tengo... Yo soy muy varonera, me quería entre... Tengo seis... Perdón, perdón. Con todo respeto, esta es la ganadora del bailar. Muy bien. Esta es buena. Esta es Bora, ¿no? ¿Es Bora? Milita Bora. Porque Milita es buena. Bueno, me estaba diciendo que te gustan los futbolistas porque sos varonera. Porque soy muy fanática del fútbol, entonces es como... ¿De qué jugador sos? De boca. De boca. Entonces, tengo como... Siento como mucha admiración. Para mí es como... Más que... Las minas generalmente se enamoran de los jugadores por la guita. Obviamente. Pero a mí... Yo siento como una admiración. Lo siento como que estoy con... Con Superman. Cuando estoy con... Ah, con otro superhéroe también. O sea, ya, también... Acá hay una... Estás como... Tenés el tema de los superhéroes ahí. ¿Y solamente te pueden enamorar jugadores de boca o te pueden enamorar un jugador de San Lorenzo, por ejemplo? No, bueno, puede ser. Puede ser. Perfecto. ¿Y tenés una tanga de boca puesta hoy? No, no, me la tuve que sacar porque se me veía y bueno... No da. Quedaba desprolijo con este outfit divino que me armó lana. Que la agradezco mucho y iba a quedar re... No, no quedaba bien. Se la ve de carácter, ¿no? Sos de enfrentar. Si no te gusta algo, enfrentás al jurado, no tenés problema. Sos de carácter. Sí. ¿Y bailás bien? Y... Fue duro porque... Son años de estar bailando los rollistones en los bares re borracha y creerte mil. Me gusta así, tira. Está bien. Muy sincera. Está bien. Recital de Rolinda y... Yo me creía divina y cuando empecé las clases me miraba al espejo y me sentía un horror. ¿O no, Barbie? Me quería decir, ay, no. Yo me creía a Madonna realmente. Claro. Ponía en misi de los stones y viste... Ponele algo. Está de noia. No estás en pareja, ¿no? No. Bueno. El otro día salí con un chico que es amigo de tu hijo. Un chico que es... Perdón porque no escuché el final. Un chico, entendí, es un chico que es amigo de tu hijo, ¿no? Un chico que es amigo de tu hijo. Lo conocí a tu hijo. Divino. Ah, bueno. Amigo de tu hijo. ¡Ah! Cerrame la ocho. No, no. ¿Dónde está el escribano? Te lo pido por el amor de Perón. ¡Marcelo! Está el doctor Labonia, Marcelo. Y yo estaba preocupado porque jugaba al GTA, lo mío. ¿Dónde lo conociste? ¿En la facultad? ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca ahí en Costanera? La biblioteca. Ahí. Ah, vos también vas ahí. Y él estaba ahí. ¿Y? No, vino con este chico y no sabía que era tu hijo y bueno, me dijeron y divino, Reda para que sea modelo. Reda, es modelo, sí, es modelo de Ginebra. Tiene cara de model tipo de Dior. Model de Ginebra. Mirá tu nueva. Y saliste el otro día con un amigo de él. Pero son chiquitos. Sí, estoy como... No sé, hice como un switch hace poco y estoy degustando eso. Chicos, esperen. Hice un switch y está degustando. ¿Un paté switch? Chicas, no se pongan celosas. Esperen a ver. Estoy degustando... Nada. ¿Qué es Sancor Bebé? ¿Qué? Chicos jóvenes. Nunca había estado con un chico de más... 18, 20 años. 20 años. Estoy con la sub 20 ahora. Mirá. Y los agarrón... Son deportistas, claro. Y perdoname que te haga un comparativo. Entre un, no sé, uno de 30, no digo nombres, y un sub 20. ¿Qué te cierra más en esta degustación que estás haciendo? No, igual, ¿sabés qué me pasa? O sea, salí, pero nunca llegué a nada porque como que no sé cómo... No sé. No sé cómo manejar un chico. ¿No sabés cómo manejar un chico? No sé cómo decirle. O sea, porque yo siempre salí con tipos, no sé, normales de 30, qué sé yo, algo así. No, normales de 30. No, 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 no. No, no, no. No quisiste decir que no eran normales nosotros. No, 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 no. No sé cómo avanzar. De hecho, bueno, fue una salida medio trunca porque... Yo les digo a ustedes dos, no se anoten, ¿eh? No se anoten. No, 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 a los que están mal, los de al lado. A la de camisa cuadro. No, no, por eso ahí. No se anoten, por favor. La está mirando, se la quieren comer, ¿eh? Diga, no, ya te digo, no. ¿No pasa ni yo? Bueno. ¿Qué pasa? No, 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 no la vas a tener en tu casa un día, Karolo. Mirá que moria dio cada cosa. Bueno, bueno, vamos a verla bailar a la super heroína. A la super heroína, sí. Bueno, después me tenga el nombre del amigo de mi hijo para saber quién es. No, no lo mandemos al panel. ¿Empieza con D? No. ¡No! ¿Cómo sabés cuál es?